Bueno, las típicas compras de último momento, ¿por qué se sale a esta hora a comprar? Porque recién ayer cobró y la plata anterior a eso no tenía, imposible. ¿Cómo ve los precios, tanto en uniformes como en útiles escolares, en mochila, en todo lo que implica? Exageradamente caro, o sea, una cartuchera normalmente la pagaba ni 100 pesos y ahora está a 290 pesos, o sea, es mucha la diferencia de lo que estamos haciendo de años anteriores ahora, increíble. ¿Cómo se hace por ahí para paliar esta diferencia? ¿Se recicla aparte del uniforme, aparte de los útiles? Reciclé muchas cosas y estoy dejando de pagar los servicios para poder ponerme al día con el tema de la escuela. El problema que siempre hay es la lista de útiles típica que piden los colegios, no sé cuál es el caso de usted, y también de los manuales que son muy costosos. Sí, sí, es una lista, pero como ya va siempre, desde siempre en esa escuela ya sé cómo es el movimiento, entonces yo ya voy más o menos reciclando lo que puedo y compro lo que ya es necesario, como se llegan las hojas, los lápices, esas cosas, y los libros, bueno, ahora estoy esperando porque comienzan las clases y seguramente que nos van a dar ya el nombre del libro, y a fines de marzo, ya abril, tengo que tener los libros porque empiezan a usar. ¿Se puso a sacar cuentas y un número estimativo de cuánto ha significado este inicio de clases en su familia? Y tengo cuatro chicos que van a la escuela, así que imagínate, sí, superan los 5.000 pesos. ¿Por qué se sale a último momento a comprar los útiles? Creo que es justamente por las tarjetas, cobramos, se fue toda la plata y ahora aprovechamos con las tarjetas a comprar, por lo menos en mi caso. ¿Cómo encontró los precios a diferencia del año pasado? Súper altos, súper altos, sí, hay mucha diferencia y creo que por eso la mayoría se cruza para el otro lado también. En su caso, ¿cuántos hijos tiene y qué significa el inicio de clases en su economía familiar? Y bueno, yo por ejemplo las listas hice a media, me pedían una resma de hojas y era la mitad para cada una, o sea, no podía comprar las dos resmas, y bueno, hay que economizar y cada vez que se puede ir entregando la lista, cada vez que se pueda, para completarla. ¿Un estimativo en cuánto ha gastado este inicio de clases? 3.000 pesos, fácil. ¿Se renueva parte del uniforme, parte de la mochila? En mi caso sí, porque tengo mi nena que entra en esa lista de cuatro y le cambié de colegio justamente por la economía a mi hijo también, así que uniforme nuevo y todo nuevo. La verdad que fue muy difícil, hay mucha competencia y está bastante caro, hay que rebuscarse. ¿Podría hacerse una comparación con el año pasado, algún precio que se acuerde? Sí, por ejemplo las carpetas, las cartucheras, las mochilas, que son los precios más elevados que hay en este momento. Después lo que es colores y esas cosas, no, se mantienen. ¿Se recicla algo del año pasado, útiles, mochilas, uniformes? Por supuesto, volvemos con las mochilas, con el uniforme, prácticamente muy poco se compró este año, por una cuestión de que aumentó todo. ¿En su caso cuántos hijos tiene y si hay alguna lista delimitada que le asignen desde la institución? En mi casa somos cuatro, mis dos nenas y mi esposo, y sí, en la institución mandan todos los años la lista que tenemos que llevar al colegio. Después del inicio de clase vienen los manuales que también tienen un costo elevado, ¿cómo se hace con eso? Sí, hay que comprarlos, porque es con lo que estudian los chicos y hay que comprarlos, no queda otra. ¿Podría dar un estimativo entre sus dos hijas cuánto ha gastado en este inicio de clases? En este inicio de clases, arriba de 7, 8. Gasté en lo que es calzado y bueno, como cambié de colegio a mi nena, el uniforme nuevo y algo de útiles, no todo, porque reciclamos. Y bueno, mi hija va a salita de 5 y sí, encontré una diferencia, un aumento con respecto al año pasado. Por suerte no me pusieron en la lista marcas, o sea, tenía opciones para elegir, sí. ¿Los manuales que suelen tenerlos también son bastante caros? Y no, ella es salita de nivel inicial, así que no, salita de 5 no lleva manuales todavía. ¿Por ahí se vuelve a reutilizar, no sé, parte del uniforme o parte de los útiles? Sí, sí, la mochila, por ejemplo, sí, todo lo que se pueda. Muchas gracias. Gracias.